... Quiero pedir a todo el pueblo Rapanui, también a Chile mismo, que apoye esta gran causa que estamos haciendo, trabajando arduamente, sobre el tema principalmente de la tierra de la familia de los Itos. Siempre se ha sabido que esa tierra es de la familia Ito, pero principalmente la gente no sabía lo que había pasado con la tierra de la familia. Gracias al equipo de Polinesia Chilena, Comunidad del IRCAI, apoyos de senadores, diputados, de consejeros regionales, de consejeros indígenas, un equipo inmensamente grande, que han estado trabajando arduamente, en conjunto también con la familia Ito, y descubrieron realmente, y sacaron a luz, qué es lo que realmente pasó con la tierra de la familia Ito. Entonces, yo como Marisol Ito, vocera de mi familia, les quiero pedir a ustedes, por favor, que nos apoyen esta gran causa, que difunda todo esto a sus amigos, parientes, amigos internacionales, conocidos, vecinos, para que esto se vaya difundiendo cada vez más fuerte, para tener ese apoyo inmenso, porque siempre es importante para que un trabajo y una lucha tan grande, tan importante como esto, haya también personas detrás de nosotros que nos apoyen. Para nosotros es muy importante, porque ustedes saben realmente con quién la familia está batallando en estos momentos. Son personas muy importantes, que es Estado, es el gobierno, y es la familia con el poder económico, con la familia Chis, y con gromeados amigos. Ya entre ellos, son personas muy importantes, igual conocidos en los medios de comunicación. Por eso para nosotros, es tan importante, que difundan esto, porque la familia, ni el tremendo equipo que nosotros tenemos detrás de nosotros, vamos a descansar, vamos a sacar esto adelante, vamos a salir adelante, vamos a continuar luchando, hasta que reconozca que se equivocaron, y nos devuelva lo que alguna vez a nosotros, se nos fue arrebatado de nuestras manos. Maururo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!